Uno de los temas que vimos fue el tema ya de la aprobación de la ley de agentes extranjeros, donde vimos que esta ley quedó prácticamente como lo habían dictaminado. Nos preocupa porque lo que seguimos viendo es una represión, es una ley que está articulada para seguir inhibiendo y reprimiendo a los nicaragüenses en el sentido como uno de ellos es la criminalización a las personas que se inscriban en esta ley. O sea, pueden ser, si ellos no aceptan fondos o acceden a fondos, que el gobierno dictamine de que son fondos para lo que es una injerencia política en el país, entonces pueden ser criminalizados. No solo estas ONG pueden ser hasta quitadas a sus personalidades jurídicas. Por el otro lado, nos vemos con una gran preocupación de que los nicaragüenses que se inscriban como agentes extranjeros también van a tener un problema grave porque los inhiben de participar en temas electorales, o sea, como candidatos con cargos públicos, políticos. Esto es totalmente violatorio a los derechos constitucionales que tenemos los nicaragüenses. O sea, no podés inhibir a través de una ley que está por debajo de la Constitución venir a inhibir a personas que quieran correr como candidatos o que quieran optar por puestos públicos debido a que la Constitución especifica claramente cuáles son los requisitos para poder acceder a esos cargos y a esos puestos. Esto nos preocupa porque sigue la agresión, sigue la persecución a nivel nacional. Vemos cómo semanalmente las organizaciones políticas, movimientos políticos que están tratando de entrar al territorio para organizarse, los están asediando, los están persiguiendo. Vemos cómo el sector empresarial sigue perseguido y sigue asediado por temas tributarios. Vemos también a través de esta ley que lo están inhibiendo de sus derechos constitucionales. Por lo tanto, nosotros como personas individuales y miembros del sector privado vamos a estar interponiendo un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley la cual nos da 60 días una vez publicada en la gaceta esta ley. Tenemos 60 días, una vez que se implemente, tenemos 60 días para interponer este recurso de inconstitucionalidad ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, estuvimos analizando el tema de la OEA, o sea, la situación que estamos viendo. La OEA, ustedes bien saben, ayer y hoy está el Consejo Permanente de los Cancilleres. Estamos viendo que va a salir un pronunciamiento, un comunicado de la parte de la OEA en la cual nos preocupa debido a que sigue la OEA insistiendo de que tiene que el gobierno de Nicaragua no solo respetar los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 que no han sido respetados estos acuerdos que tienen testigos y garantes tanto el doctor Rosadilla de la OEA como el nuncio apostólico en representación del Vaticano y estos acuerdos fueron firmados por el gobierno y fueron firmados por la Alianza Civil. En lo cual, hasta el día de hoy, estos acuerdos no han sido respetados, no han sido implementados y más bien se ha incrementado el asedio, la persecución y ahora con este tipo de leyes todavía agravanta todavía la situación de los nicaragüenses. Por otro lado, estuvimos viendo el tema de que puede ser, y la OEA lo que está pidiendo, como entendido, es de que si van a haber reformas electorales tienen que ser implementadas a la más brevedad posible, debido a que ellos tienen hasta el mes de mayo del 2021, si estas reformas electorales no son implementadas de aquí a mayo del 2021, corremos el riesgo que la observación tanto de la Unión Europea como de la misma OEA no se dé, debido a que ellos necesitan estudiar esas reformas para poderlas implementar y poder tener una observación transparente. El pueblo de Nicaragua exige que hayan unas reformas electorales para que en el noviembre del 2021 podamos tener esas elecciones libres y transparentes con observación nacional e internacional, pero al mismo tiempo que hayan cambios profundos en lo que es el Consejo Supremo Electoral. Y a todos los niveles, no solo que cambien los magistrados, que sabemos por su trayectoria han sido corruptos, pero también que cambien todas las diferentes direcciones de los diferentes niveles en el Consejo Supremo Electoral. Y esto nos está dando lo que nosotros seguimos instando al gobierno de que tiene que hacer esta reforma para crear esa confianza, porque es a través de las elecciones que los nicaragüenses vamos a lograr esos cambios profundos para poder obtener tanto la democracia que tanto soñamos, al mismo tiempo tengamos justicia, tengamos seguridad y tengamos desarrollo que no se está dando en este país. Mientras tengamos este gobierno que no quiere dar ningún paso hacia adelante para la solución de la crisis sociopolítica, socioeconómica y sociopandémica que estamos viviendo los nicaragüenses, este gobierno no va a tener recursos y más bien se está deteriorando la vida de todos los nicaragüenses todos los días.